Iniciamos nuestras rondas de entrevista y me acompaña el abogado José Didimo Escobar porque en el día de ayer se presentó una querella contra varias personas y él nos viene a explicar el porqué de esas querellas interpuestas hacia estas personas específicamente Carlos Slim No, no es Carlos, es Alfonso Slim que entiendo que es sobrino de Carlos Slim Y también contra el director de la CEP Y Roberto Meana, el director de la CEP ¿Esto debido al desacato que no han cumplido la orden de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, esta es una historia muy triste y dramática que los panameños muchos desconocen El señor Lizak Jiménez desde el 2000 y algo se le dio una concesión para diseñar, construir y después vender energía en una concesión que se llama Bajo de Minas que queda en el río Chiriquí Viejo en la parte de arriba, aguas arriba y él empieza a hacer el diseño gasta sus recursos en eso y está preparando todo lo que es la estructura financiera y la construcción y llega el gobierno de ese entonces y por alguna razón le quitan de manera subrepticia y violenta arbitrariamente le quitan la concesión y se la entregan a una empresa que es de Alfonso Slim y del Carlos Slim que se llama Ideal Panamá S.A. El señor Lizak Jiménez que es un señor con una amplia trayectoria en el país como un empresario serio imagínate que él fue el que tuvo que ver con traer los ingenios de Filipillo él fue el que importó el ingenio de la victoria el que trajo toda la maquinaria para la hidroeléctrica de Bayano para la hidroeléctrica de la fortuna para... o sea era un hombre trabajador que hacía... se empeña en construir esto entonces le toca ahora ir a la Corte Suprema a los tribunales y finalmente en el año 2010 la Sala Tercera de la Corte Suprema determina que el dueño de la concesión es el señor Lizak Jiménez y desde ese momento empieza ahora la corrupción a querer retener y a desconocer el dictamen de la Sala Tercera que se convierte en un dictamen como cosa juzgada es decir que ya no admite un recurso adicional es decir están haciendo lo que le dé la gana a pesar de que hay un fallo no solamente el fallo de la Sala Tercera que le da a a a Lizak Jiménez la 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 diga la el derecho de propiedad sobre la concesión sino que ellos construyen después de sus bemoles construyen la presa y empiezan a vender desde entonces energía y con la concesión ajena pues entonces el pleno de la corte en el 2015 hay que admitir que aquí ellos de manera consecuente con lo que había tomado la Sala Tercera definen con claridad también y le dan fuerza a la decisión que ya la Sala Tercera había tomado ahora el pleno de la corte sin embargo el organismo que tenía que ejecutar porque esto es importante y los abogados lo saben pero también el pueblo panameño y todos los que están escuchando en esta hora saben que de nada vale que usted someta un litigio a los tribunales si después hay una decisión y en esa decisión después usted no la puede ejecutar eso es algo ilusorio o sea es una burla y eso es lo que ha ocurrido con este caso ¿la querella específicamente qué señala? la querella señala en primer lugar es lo grave que ha sido la conclusión la colusión de los privados de la empresa privada Ideal Panamá S.A. que es del señor Slim y el caso del ente regulador que es la obra la autoridad de los servicios públicos el señor Bejana que no tiene como explicar como no ha ejecutado una decisión que es de obligatorio cumplimiento de acuerdo a nuestra constitución y a la ley es decir una decisión un dictamen una resolución esto de la corte suprema y en este caso de la sala tercera es de obligatorio cumplimiento él no puede rehusar eso se llama desacato eso es una rebeldía absoluta y las autoridades no pueden actuar en rebeldía a la ley sin embargo aquí como que se voltea la mirada en este caso no es un acto de corrupción lo que hay y es una cosa muy seria y obviamente que eso ha causado serios perjuicios al señor Lizak Jiménez y esto por esa razón nosotros en el día de ayer a nombre de de esto el señor Julio César Lizak Jiménez interpusimos en el ministerio público una querella penal contra Ideal Panamá en primer lugar la empresa contra el representante legal que es el señor Alfonso Slim y contra Roberto Meana porque no se hubiera podido hacer nada de esta situación anómala y totalmente absurda y corrupta sin la colaboración de la autoridad que le corresponde ejecutar las sentencias de la corte en este caso el ente regulador que es el que regula todo lo que tiene que ver con electricidad con comunicaciones y con radio y televisión imagínese si en este caso no se pronuncia también el señor Roberto Meana con todas estas fluctuaciones que hay con estos apagones tampoco se pronuncia bueno entonces ese es el problema él fue citado Roberto Meana a la a la asamblea nacional a una sesión especial que fue citado para que respondiera por la actuación de él y entonces sobre este caso en particular que un diputado en particular le inquirió no tenía ni cómo responder es decir porque es que yo creo que hay intereses muy poderosos detrás de él y entendemos cómo una persona trabajadora panameña viene un extranjero que porque tiene tanto dinero entonces se le impone y respeta las decisiones de la corte entonces nosotros nos damos a valer somos la jurisdicción nuestra vale dentro del país las decisiones judiciales le ponen fin a los conflictos o simplemente son un papel que no tiene ningún valor entonces si no nos damos a respetar y las autoridades no tienen el ingrediente de incorporarle la virtud de poder ejecutar una sentencia entonces aquí la seguridad jurídica se fue al hueco es decir no tiene sentido ¿y por qué tanto ellos se sienten como con tanto poder? es que es el poder económico la corrupción que tenemos en el país no es sino el resultado del poder económico que ha hecho que las autoridades frente a a la obligación que tienen de cumplir con la obligación de que que está establecida en la ley pues ellos miren para otro lado y les interese el incremento de sus carteras y de sus alforjas entonces ese es el problema aquí el dinero la avaricia por un lado de tirios y troyanos y la presencia de un dinero que es capaz de corromper han llevado a este país a donde estamos entonces yo escuchaba a Blandón hace un rato el análisis de Economist que él lo plantea a donde hemos llegado si no es por causa de la avaricia de todos los panameños por ejemplo hoy yo estoy invitado a ser expositor en un evento que se va a hacer en el auditorio José Dolores Moscote de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá a las 6 de la tarde y allí vamos a hablar precisamente de la lucha que tuvo el pueblo panameño en la que a mí me tocó el honor y el privilegio de participar y como el resultado de toda esa lucha ha quedado en manos de cuatro bellacos que son los que están en la junta directiva del canal los que están teniendo los contratos los beneficios me acaban de informar por ejemplo que hay un muelle seco donde se hacen reparaciones diques secos se llaman las reparaciones de barcos Panamáx por ejemplo ahí al lado del puerto Balboa que resulta que los dueños de esa concesión le deben un pocotón de plata a la autoridad marítima no le pagan y quieren seguir con el contrato nosotros no podemos seguir así que haya gente que estén beneficiándose y el resto de los panameños necesitando que haya recursos para resolver los grandes problemas del país y este gobierno dice que es el menos corrupto no 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 ellos también son partícipes aquí olvídese y no podemos mira la corrupción es así la corrupción es como el pecado no hay pecado pequeño el pecado es pecado la corrupción es corrupción si usted se roba un real usted es corrupto y si se roban mil millones también es corrupto lo único que es más corrupto pero corrupción es corrupción entonces aquí no puede por ejemplo una de las formas de corrupción es casualmente haber obtenido por parte del señor Lizak Jiménez una sentencia favorable porque tiene todos los elementos y las razones y entonces después tú tienes esa sentencia en la mano y no la puedes ejecutar entonces ¿dónde están tus derechos? ¿dónde está la seguridad jurídica? y esa seguridad jurídica se subvierte por causa del poder económico entonces nosotros no podemos admitir como gente inteligente y como gente sensata de esta nación que aquí lo que valga es no lo que tú eres sino cuánto tienes si la medida que tenemos en la sociedad es cuánto valemos entonces los narcotraficantes quedarán dirigiendo este país porque ellos tienen mucho dinero y los que lavan dinero esos son los que van a mandar y no la gente más decente y más seria y todo el mundo sabe que en este país hay una situación muy grave muy grave aquí no puede ser que los que más tienen se sigan imponiendo contra un millón de gente humilde y pobre que lo único que quiere es que no le atraquen los bienes que nos pertenecen a todos y que nos dejen vivir con decencia y que mantienen al pueblo engañado porque el ministro Dulcido dice que la economía va subiendo sin embargo vemos que todo está caro menos días se puede realizar menos compras también por supuesto esto es un gran cuento decir que hay una gran mejoría económica donde usted la ve donde están ellos comprando yo no sé a qué super van la gente está jugándosela todos los días para ver cómo compra la tuna con codito mal alimentado eso al final representanta representa problemas de salud pública serio porque entonces la sala de problemas de como se llama de diabetes de alta presión problemas de toda naturaleza de esto suceden por causa de un pueblo que está mal alimentado además mire la realidad cuando usted va a cualquier supermercado el 90% de todos los productos que están expuestos no son producidos en el país nosotros tenemos casi una ausencia de la industria nacional todo es importado aquí si un día no llegan los barcos con las provisiones que vienen de afuera nos morimos de hambre el sector agropecuario solamente representa ya el 2% del producto interno bruto hoy mismo hay una manifestación de lecheros creo que en divisa mañana 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 jueves porque precisamente hay una importación de leche extranjera que no se sabe la calidad de esa leche pero golpeamos al productor la gente no sabe lo que pasa a trabajo alguien que se levanta a ordeñar a hacer un esfuerzo para mantener a su familia y entonces un bellaco trae importado toda la leche inunda el mercado y destruyó la producción nacional eso es lo que no puede ser igual que en el caso del señor Julio César Lizak Jiménez él está esperando y por eso interpusimos esa querella y queremos que el ministerio público de acuerdo al procedimiento del sistema penal acusatorio tome las medidas del caso porque ya está bueno tanta burla en este país y tiene que haber justicia y vamos a ver en que queda esa querella abogado José Dimo Escobar gracias por estar con nosotros muchísimas gracias vamos